Vamos a confeccionar el once ideal del continente africano con las elecciones que van al mundial. Dentro vídeo. Muy buenas, bienvenido a Jaime Merengue, bienvenido a tu canal mundialista. Ya sin más dilación vamos a arrancar con el once que yo tendría ideal en África. Mi portero aquí he tenido, es una de las posiciones donde he tenido más dudas porque es verdad que está Onana, el guardameta del Inter, pero he decidido optar por Eduard Mendy, el senegalés Eduard Mendy. Yo creo que está un poquito más consolidado en la élite. Mi lateral derecho, y aquí veréis que he hecho una cosa un poquito rara, y yo quiero que abajo en los comentarios me dejéis lo que opináis, he decidido optar por Masraoui, lateral diestro del Bayern. Múnich procedente del Ajax de Ámsterdam, yo creo que el marroquí puede hacer una gran faena. Mi centro de la zaga estaría compuesto por Koulibaly, capitán de Senegal, un bastión defensivo, el central del Chelsea, venía haciéndolo increíble en el Nápoles y lo está haciendo muy bien en el Chelsea, es evidente que es una de las piedras filosofales ya no solo de Senegal, sino de todo el continente africano. Y mi central zurdo es un viejo conocido de la liga y es Salisu, un jugador que se fue a la Premier Internacional por gana, que jugó en el Valladolid, central zurdo, con muy buen pie, pero que si tiene que ir al choque va al choque y sería mi central complementario a Koulibaly. Mi lateral zurdo es a Krav Hakimi, porque es un jugador que me permite darle entrada a Masraoui, esa versatilidad que tiene Krav me ha permitido darle entrada a Masraoui y creo que sus incorporaciones ofensivas con el extremo zurdo que voy a tener, que yo creo que todos os podéis imaginar, pueden ser de verdad un auténtico espectáculo. En el centro del campo formaría con un doble pivote. Mi primer pivote sería Zambo Anguisa, el jugador del Nápoles, también con pasado de Liga Española, estuvo en el Villarreal, un futbolista que bueno, es un box-to-box de toda la vida, cobijado también por Idrissa Gueye, jugador que está en el Everton, fue del Everton al PSG y del PSG cogió el billete de vuelta al Everton. Yo no entendí este cambio de aires de Gueye, no entendí cómo el PSG dejó salir a este futbolista, porque creo que te hace un trabajo sucio espectacular, que además tiene llegada y tiene dominio de juego aéreo. Ahí a ver quién pasa entre estos dos futbolistas, Zambo Anguisa y Idrissa Gueye. Mi media punta sería Hakim Zilic, el centrocampista extremo interior del Chelsea, un jugador muy versátil, un jugador multiusos, un jugador un poco, siempre lo he dicho, que es bastante dimariesco, es bastante similar a Ángel Dimaria, salvando obviamente las distancias, pero un jugador incluso en ocasiones infravalorado. A mí en el Ajax me gustó mucho, en el Chelsea yo creo que no se le han explotado todas las cualidades y es verdad que en su selección en Marruecos ha tenido sus más y sus menos con el tema de las convocatorias, pero sin duda su calidad es absolutamente mayúscula. Mi extremo zurdo sería Sadio Mané, evidentemente el mejor jugador africano directamente, yo creo que de esto no hay ningún tipo de duda y lo que os venía comentando junto con la Kraf Hakimi, formarían una banda izquierda brutal, temible, aplastante, es que no sé cómo definirla, pero de verdad que yo creo que sería muy bonita de ver. Mi extremo diestro, y este sí que lo conocéis, Iñaki Williams internacional, por ganas se ha apuntado a la Copa del Mundo con la selección ganesa, y vamos a ver, vamos a ver qué papel hace Iñaki Williams, porque creo que puede ser bastante interesante. Y luego finalmente arriba el delantero del Bayern, naciendo también ahí tándem un poquito con Mané de equipo, Choupo Motting, un jugador que veníamos diciendo que estaba en equipos de más envergadura de las que merecía y que estaba consiguiendo auténticos contratazos, un tío incluso sobrevalorado, siempre de suplente, jugando los minutos de la basura, tal, pero es verdad que hoy en el Bayern ha encontrado su hueco tras la salida de Lewandowski y está haciendo la verdad que muy buenos números y vamos a ver de qué es capaz Choupo Motting con Camerún, con lo cual este sería mi once ideal del continente africano, teniendo en cuenta sus representantes en la presente edición del Mundial de Qatar 2022. Ahora lo que quiero es que tú abajo en los comentarios me digas lo que opinas, qué te parece el once, a quién echas de menos, quién te sobra, quién te falta, déjame abajo el once que te parece a ti, da like al vídeo y suscríbete al canal si no lo estás y mañana vendremos con más y mejor contenido aquí conmigo con Jaime Rodríguez en Jaime Rengue en tu canal mundialista. Hasta mañana.